Bueno, nosotros desde la provincia de Misiones, el gobierno de la provincia con la Cámara de Diputados de la Nación y la Cámara de Diputados de la provincia, queríamos hacer este evento, por eso invitamos a FEW a que venga a Misiones porque nos parece sumamente importante poder brindarles estos tipos de herramientas a los emprendedores de nuestra provincia, los emprendedores misioneros, los dueños de negocios, los profesionales, para que aprendan a relacionarse con sus clientes a través de las redes. Hoy se utilizan muchísimo estas redes, una de las que más se utiliza, todos lo sabemos, que es Facebook y también Instagram, que tienen diferentes edades también, ¿no? De quienes los usan, las personas que los usan, entonces nos parece fundamental el hecho de que puedan venir y capacitarse en este evento hoy acá en Misiones, por primera vez. Claro. ¿Tienen idea de cuántas personas más o menos concurrieron al evento? ¿Están haciendo fila para entrar? Sí, están ingresando en este momento y bueno, tuvimos, hemos superado las expectativas de Escripto, el salón tiene una capacidad para 700 personas, así que bueno, esperamos contar con la mayor cantidad de emprendedores en este evento, es un evento gratuito por lo cual muchísima gente se inscribe, así que esperemos que después vengan y disfruten y saquen el mejor provecho. Nosotros somos una provincia que estamos posicionada a nivel nacional como una provincia hacedora, como una provincia siempre que está a la vanguardia y bueno, este evento tiene que ver mucho con eso. La idea también es mostrar un poco o darle a la gente o a los emprendedores que no manejan las redes sociales, para su empresa, mostrarle ejemplos de los que sí han funcionado y que han levantado en cuanto a nivel, ya sea comercial, obviamente de prestigio de la empresa, a través de las redes sociales. Sí, sí, justamente hoy va a haber paneles, hay un panel de casos exitosos de emprendedores que nos contarán su experiencia, cómo han sabido posicionar su empresa a través de estas redes y también al principio vamos a tener un taller inspiracional para todos aquellos que participen. Estará presente el gobernador y el vicegobernador acompañando esta jornada, la cual para ellos es de sumo interés, así como para todos nosotros que estuvimos en la difusión y convocatoria, creemos que es enriquecedor. Bueno, sí, yo en este emprendimiento que se llama Takurú, que está ubicado en la ciudad de Verá, soy cofundadora junto a Facundo Argañeras, los dos somos diseñadores industriales y arrancamos en el 2016 con este emprendimiento. Desde ahí, lo primero que hicimos es generar el proyecto y hacernos una fanpage en Facebook y luego Instagram. Y eso es lo que nos ayuda a crecer, es nuestra vidriera y es nuestro canal de ventas del día a día, digamos. Bueno, el emprendimiento se trata, es un laboratorio de diseño y prototipado. Nosotros estamos ahora actualmente, estamos trabajando con otros emprendedores, es decir, los emprendedores se acercan a nuestro laboratorio y desde ahí, con sus ideas y proyectos, y nosotros les ayudamos a generar ya sea desde su packaging, puntos de venta, hasta los merchandising para sus emprendimientos. Lo que nosotros consideramos importante es que por ahí cuando uno recién emprende, no tiene la forma de, por ejemplo, producir en gran escala, por ejemplo, etiquetas te piden en gran cantidad. Entonces nosotros lo que hacemos es generar servicios a esos emprendedores, todo en mediana escala, digamos. Y trabajamos diseñando según sus necesidades. Siempre es, digamos, para cada uno dependerá el proyecto. Ustedes justamente habían ganado un galardón en la Cámara de Diputados hace muy poquito. Sí, habíamos ganado como el empresario misionero del año. Eso también nos ayudó un montón a sobresalir y a que la gente nos conozca. Y bueno, estamos muy contentos, al igual que esto, de que nos convoquen, ya que es un halago a nuestro emprendimiento y es como que estamos yendo por buen camino. Eso nos pone muy contentos. ¿Qué alcance tienen actualmente? ¿Es fuera de la provincia también? ¿En algún país o las expectativas de ustedes? Sí, empezamos en Oberá, digamos, donde más vendíamos era ahí. Pero después, con esto de las redes y que se va viendo en otros lados, ya nuestro alcance llegó a la provincia. Y ahora también nos hacen muchas consultas desde, digamos, lo que es el país también. Nuestra idea es ir expandiéndonos. Ahora, por ejemplo, llegamos a Iguazú, que era una meta que nosotros teníamos y queríamos llegar. Así que ahora llegamos ahí. Así que siempre nos estamos proponiendo nuevas metas para ir creciendo. ¿Iniciaron ustedes dos el proyecto de emprendimiento? ¿Eso fueron sumando gente o hoy en día se mantienen ustedes dos? Sí, nosotros dos somos, digamos, los que empezamos. Tenemos un equipo que nos ayuda. También dependiendo las necesidades de cada proyecto, como les comentaba anteriormente, involucramos a otros profesionales, ya sea diseñadores gráficos, carpinteros, o lo que necesite el proyecto. La última, este alcance que tiene, la magnitud que tienen las redes sociales, más Facebook, que debe ser la más utilizada, hoy en día le permite a los reproducedores, a las empresas grandes, inclusive, tener la publicidad gratis, si se quiere, por decirlo de tal, de alguna manera. ¿Esto de un modo puede repercutir en el mundo del marketing normal para una empresa privada que se dedica a eso? ¿O lo tiene que adaptar como forma de hacer marketing ahora a las redes sociales? No, yo creo que es una buena forma para empezar, como para iniciarse. Es cierto que es gratuito, todos pueden acceder a lo que es Facebook e Instagram. También tienen algunas políticas que por ahí para que llegue a más personas y demás. Pero como un inicio es una herramienta muy importante para los emprendedores. Después por ahí se pueden incorporar algunas otras herramientas de marketing externas, pero yo creo que con esto como para empezar es muy bueno. Acá hay cerca de 500 emprendedores, en esta primera. Y a la tarde tenemos cerca de 500 más. Hay mil emprendedores que se van a capacitar en la utilización de redes para agregar valor a su producto. Y esto no se da en ningún lugar de la Argentina en el día de hoy. Esta empresa, Facebook, que también contempla a la plataforma de comunicación Instagram, por primera vez en América, hace dos jornadas de capacitación porque están desbordados en nuestra provincia del interés de nuestros emprendedores de utilizar la tecnología como una herramienta de transformación de su negocio. Bueno, el Estado provincial ahí presente, ¿no? Dándole esa herramienta y ayudando y acompañando en este momento. Creadora de Rosita Recocó. Rosita Recocó es un emprendimiento que surgió a partir de ilustraciones propias. Bueno, el personaje fue tomando forma. Lo que comencé a hacer fue compartir frases cotidianas, frases graciosas, expresiones, cosas de la vida, digamos, con la intención de sumar en algo positivo. Bueno, a partir de ahí, el primer producto que surgió fueron los almohones con forma. Yo vi como una oportunidad de negocio en todo lo que es regalos, presentes. Entonces, como que me enfoqué en buscar lo que había, darle un plus, darle una vuelta de rosca, hacer algo diferente. Después fueron surgiendo las tacitas, almohones con frases. Hoy, por ejemplo, el producto más fuerte son las cosas para bebés, los niñitos. Y siempre lo que trato es de buscar como algo funcional, que lo uses en la vida cotidiana y que tenga como algún mensaje que te ayude como a llevar los días, a poner como una cota de algo. Algo divertido. Rosita, ¿qué te pareció la propuesta de hoy, esta convocatoria del gobierno de la provincia para que Facebook pueda dar esta capacitación? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo lo viviste? La verdad es que me encantó. Me sentí súper halagada desde el primer momento. Me pareció como una idea buenísima. Me pareció súper importante porque acá en Posadas hay muchas emisiones, en general hay muchos emprendimientos. y Facebook y Instagram son herramientas súper buenas para ayudar a que tu emprendimiento crezca, para llegar a otros lugares, a otras provincias. Y también es como que últimamente se actualizó mucho, entonces está buenísimo que vengan a dar esto como para ayudarnos a seguir utilizando las nuevas herramientas y seguir creciendo. Por último, como emprendedora misionera, como haciendo base acá, ¿cuál es tu expectativa? ¿Cómo te sentís? ¿Qué proyectás? La verdad es que proyecto primeramente tener el local físico acá y me piden mucho, me pidieron franquiciar, me pidieron ventas al por mayor, me gustaría mucho llegar a diferentes locales del país con los productos de resistencia.